El programa de bebés virtual es especialmente diseñado con el apoyo del ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Mujer para concientizar y sensibilizar a nuestros estudiantes de que la paternidad requiere mucha responsabilidad. Como ustedes saben, durante el bachillerato muchos estudiantes a veces truncan sus estudios porque tienen embarazos indeseados. En ese caso de lo que se trata es de que mediante un programa los estudiantes puedan tener a su cargo un bebé virtual que es muy similar a un bebé real para que ellos vayan viendo qué actividades como papás se tienen que ir realizando con los bebés. Este tipo de actividades tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de pañales, que el bebé llora a deshoras y todo eso tiene la finalidad de que ellos vayan asimilando esa información y vayan dándose cuenta de que ser padres no es nada más vivir el momento, sino que el hecho de tener un hijo pues implica una gran responsabilidad y que ellos por el momento que están viviendo como parte de su formación no solo tengan que dedicarse a sus estudios, sino que muchos de ellos luego tienen que estudiar y tienen que trabajar. Entonces, en ese sentido va este programa con la finalidad de que puedan evitar embarazos que en esos momentos no desean. La información sobre este programa, al menos aquí en la universidad, se puede solicitar en la dirección de esta preparatoria con la maestra Catalina Maza Casanova. Estarán apoyando este programa, tengo entendido, también algunas psicólogas del departamento psicopedagógico que cuentan con el apoyo del ayuntamiento. Nosotros estamos implementando todo este tipo de programas en beneficio de nuestros estudiantes. Gracias por ver el video.